Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente DJ de Nuevo Milenio Dile al tiempo que perdone los años que demoren, que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una píldora de olvido, algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón, viento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor, que ganaba en el amor y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Yo le di a mi alma que borrara, que no te amara y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara, sin que mi vida lo conduciara Hey, hey, escucha las palabras Hey, hey, escucha las palabras There's many of them, but only one king Dile a un niño que no llore, al jardín que no dé flores, que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones, ya no escribo más canciones y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación, tengo un cuadro sin color de Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor, y aunque es mi imaginación, vio la pena en su semblante Yo le di al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Yo le di a mi alma que borrara, que no te amara y se rió en mi cara Crónica de una muerte anuncia, sin ti mi vida no conduce a nada Ay, chiche, qué maldito sentimiento Ok, no valoré tu amor y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas y yo he quedado Estoy en vela, ya no cierra los ojos Colgando en un hilito sin tu amor Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay, no, no, no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa que me busque, contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Debesar esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Serás mi esta noche ¡Vamos! No me importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me busque, contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Te robaré esta noche 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 Serás mi esta noche Iré, te abrazaré Y en tu cama yo te lo haré Te robaré Llegaré A donde tú quieras Y en tu cama te quemaré Te comeré de la cabeza a los pies Hola Me llaman Romeo Es un placer conocerla DJ The Nuevo Milenio Te ves Te adelanto Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back I'm back It feels good to be king Gustoso Gustoso Hey Listen I know what you like How about you and I, me and you Me and I, me and you, me and I, me and I, me and you Love that boy Ay, chichi Chora, guitarra Chora Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Estás escuchando las mejores mezclas con DJ Lex Es un signo de admiración Llenarte es el epitome de destrucción Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia de apoder así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdi tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán Muy deprisa You were the one You been the one from the moment I seen it Sometimes I question if this is all real Then I grab on and say that And I firmly believe it And you look like you drawn by a artist No you You look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls that I know from back home If you saw them you get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you my baby Anything for you Anything baby I do not wanna be enemies baby I would just much rather give you a baby And buy you a house so I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy You were here Vivo a mí que lava en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te pedí Dicen por ahí que son cuentos de hadas Existe el verdadero amor Dicen que no dejes morder la manzana Porque sola morirás Son casi las doce Tus labios me llaman Tengo tu zapatilla al lado de mi cama Quiero ser tu héroe, tu escudo, tu espada Tengo tu corona baby Yo quiero ser Tu príncipe de amor Cuidarte el corazón Con mil rosas Protegerte del dolor Yo quiero ser Tu príncipe de amor Hacerte una canción Y por siempre Estar juntos Tú y yo Como en un cuento de amor Dicen por ahí Que hay que besar muchos sapos Para encontrar el príncipe azul Y que las princesas Pasan mucho trabajo Buscando la felicidad Son casi las doce Tus labios me llaman Tengo tu zapatilla al lado de mi cama Quiero ser tu héroe, tu escudo, tu espada Tengo tu corona baby Yo quiero ser Tu príncipe de amor Cuidarte el corazón Con mil rosas Protegerte del dolor Yo quiero ser Tu príncipe de amor Hacerte una canción Y por siempre Estar juntos Tú y yo Como en un cuento de amor Te voy a dejar Yo quiero ser tu príncipe de amor Cuidarte el corazón con mil rosas Protegerte del dolor Yo quiero ser tu príncipe de amor Hacerte una canción Y por siempre estar juntos tú y yo Como en un cuento de amor Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás de esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir Yo quiero ser tu príncipe de amor Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura No son los copos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo amo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión ya hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se sube su amor El carno al que el que se enamora Siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un saludo Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Solo tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo amo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor Y el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Yo no sé si me suena cancioncitas de amor Que el amor te hace feliz Pero solo por amor Pero solo por amor Si me suena cancioncitas de amor Yo no sé si me suena cancioncitas de amor Que mueran las novelas de amor No sé si me suena cancioncitas 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 de amor Y solo las cosas pequeñas Y me abrazo No te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera Lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Y son las cosas pequeñas Un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo, un te extraño Y son las cosas pequeñas Un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo, un te extraño Un te amo, un te extraño Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna ropa Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas Estás escuchando Las mejores mezclas Con DJ Lex Yo sé que tu amistades Hablan mal de mí Dicen que soy malo para ti Lo que sucede es entre tú y yo Es un problema de dos Esta es nuestra relación They tell you that I might be Going around Cheating Don't believe them Girl they're just hating Te meten cosas en la mente No, no No le pongas atención Tú y yo Enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo Son un brilloso Que no interfiera a nadie No podrán alejarme No Tú y yo Los dos Soñando de amor Tú sabes Tú sabes que eres para mí Y tú y yo Los dos No tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y que lo sé por el mundo Que nuestro amor Debe vivir Y aunque se opongan Sabes que por ti Soy capaz de morir Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida Y mi amor Hasta el fin Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida Y mi amor Hasta el fin Recuerdo la primera vez Que yo te vi En la escuela yo te conocí Yo te cantaba desde el corazón Usé todo mi valor Pa' compensarte mi amor Y desde ese día Nuestro amor creció Inseparable éramos los dos Una promesa hicimos tú y yo Que nada destruye este amor Tú y yo Enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo Tú y yo Que no interfiera a nadie No podrán alejarme No Y tú y yo Los dos Soñando de amor Tú sabes que eres para mí Y tú y yo Los dos No tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y quiero ser para el mundo Que nuestro amor Debe vivir Y aunque se opongan Sabes que por ti Soy capaz de morir Damn girl You know I love you Nothing's gonna tear us apart Y quiero ser para el mundo Que nuestro amor Debe vivir Señor juez no soy un niño Su señoría no soy cobarde Y lloro solo porque soy humano Y mi inocencia peligra entre sus manos Atención todo el jurado Nunca he jurado en vano Por mi madrecita Alguien me abrigo mentiras Intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes De que usted sí ha sido infiel Hey, 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 silencio Corte en la corte Sábado salí en la noche Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo odiando Es tragancia en mi camisa Y una mancha de pinta labios Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad Lo miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente Hey Escucha las palabras Escucha las palabras De lo mero Puro decir solamente la verdad Nada más que la verdad Lo miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente Me declaro inocente El que nada debe Nada debe Copy Let's go The key The key The key The key Gustoso Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Señor juez inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente Me declaro inocente Son tus labios Son tus labios No lo sé Solo sé que me enamoré Niña Niña déjate Niña déjate querer Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Te he soñado Te he soñado Tantas veces que perdí Ya la cuenta Pero al fin Hoy he vuelto a sonreír Gracias a ti Gracias a ti Tanto te pensé Tanto te anhelé Tanto que nunca perdí la fe Tanto te pinté Tanto te pinté Tanto desee Que llegar Hacia el fin Te encontré Y ahora llévate mis besos Y ahora llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mis besos Llévate mis besos Llévate mis besos Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mis besos Llévate mis besos Llévate mis besos Llévate mi corazón Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Y ahora llévate mis besos, llévate mi alma, llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza, hecha para mi amor Llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mis besos, llévate mis besos y mi alma Llévate mis besos y mi alma, oh girl Estás escuchando las mejores mezclas con DJ Lex He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mi Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes control sobre mi balance Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk, talk, rush out I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me, hold me, touch me, touch me, love me Way past forever Way past forever Ooh, I'm trying to be calm Ooh, I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Trust somebody's like I'm drowning Trust somebody's like I'm drowning Prométeme, mami Promise you'll hold me, hold me, touch me, touch me, touch me Way past forever Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings, revolutionary And you're gonna be on Talk to her Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's First man in the race With the first line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me, touch me, touch me, love me Way past forever Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Y la luna es la luz que brilla ante mi Miedo no es la luz que brilla ante mi No, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, oh Stand by me Stand Junto a mi Junto a mi Y aunque las montañas Por cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mi No lloraré No lloraré Oh, oh No lloraré Junto a mi Porque sé Que tú estás Junto a mi And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, oh Stand Stand by me Stand by me La 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 Hey, escucha las palabras de Romeo No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Como me invento arte de magia, como logro que me ames mucho más Sé que tal vez no lo digas, pero me beso un lloro Y ese maldito viajero, y ese maldito viajero, y ese maldito viaje ya se confirmó, solo recuerda si me dejas, no se vale y sugiero por el favor Llévame contigo, llévame contigo, llévame contigo, llévame contigo, si te vas de vacación, llévame contigo, llévame contigo, habrá desolación, llévame contigo, no le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor? ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? ¿Dónde se fue tu amor? ¿Dónde se fue tu amor? ¿Dónde se fue tu amor? Y el matrimonio un papel que romperás Si es que acaso queda un poco de cariñito Regaladme tu amistad Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas maldita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Que llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo Déjale fin a mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Llora guitarra Llora Donde se fue tu amor Donde se fue tu amor Donde se fue tu amor Take me and I won't bother Take me wait to tomorrow Donde se fue tu amor Take me and I won't bother Donde se fue tu amor Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mira el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar Prende una vela, rezale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Oh, 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 oh Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti irá cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Si eres cola fraca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Sentimiento Como Y el corazón no tiene cara No, no, no Y el corazón no tiene cara Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti irá cambia Sincerele You got me, man Parece que nadie te ha dicho que con el hombre nunca se juega Que cuando me toman el pelo yo me rebelo Soy una fiera Prepárate para el desahogo de un enemigo que te deteste en cuerpo y alma Quiero que ella tú eres la hembra que más yo quise en este mundo Y ahora te siento mi gajas, no vales nada ni un menudo En la soledad que al momento nos unió lo que me por tu traición Maldita traición Voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor Con todo pretendiente te difamo con pasión Le digo lo que sea para conseguir que no te quieran Y te juro que me alegro Me alegro a tus enamorados Yo les cuento la versión Para desencantarlos de tu falso corazón Más bien le hago un favor a todo aquel que te seduzca Porque tu amor es malevo Malevo Señora guitarrita mía You've officially gotten on the bad side Copy, 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 copy You nasty Literally No quiero ser tu amigo Me quiero un perdón Mi misión es que todos sepan como yo Quieres una mujer vagabunda al dar información Voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor Con todo pretendiente te difamo con pasión Le digo lo que sea para conseguir que no te quieran Y te juro que me alegro Celebro a tus enamorados Yo les cuento la versión Para desencantarlos de tu falso corazón Más bien le hago un favor a todo aquel que te seduzca Porque tu amor es malevo Malevo A king Will always be king And a whore And a whore Well, you know the rest I hate you Girl, I'll expose you, I swear I won't give it to you Cause you played with my heart Girl, I'll expose you, I swear I won't feel bad Cause you played with my heart Que todos se enteren de lo que me hiciste a mí Y que seas infeliz Now you see, there's a difference between a lady and you Yo respeto a la ama For you, pero tú Oh, you ain't sure You won't forget Romeo Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado No eches tierra en la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira corazón que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire como pompas de jabón Cómo pude haberte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Que me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Haz de perdonarme El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra No aprisiona Nos revienta como pompas de jabón Un error es algo humano No justifico a la traición Los amantes verdaderos se comprenden Se aman y se olvidan del rencor La noche empieza a motinarse De sueños rotos De sueños rotos y el dolor Y me revuelco en esta cama Aferrándome a la nada Implorando tu perdón Mira corazón Mira corazón cuánto te extraño Pasan días, pasan años Y mi vida se revienta Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Haz de perdonarme El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra No aprisiona Nos revienta como pompas de jabón El verdadero amor perdona El verdadero amor perdona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona El verdadero amor perdona El verdadero amor perdona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona 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 Gracias por ver el video